¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello, AlexBru1924 Y hoy voy a reaccionar a Yuri On Ice en un minuto De Anime Otoko Obviamente los enlaces van a estar en la descripción del video Y en la pantalla final del mismo video Lo que me llama la atención es que Se llama Yuri On Ice en un minuto pero dura 17 minutos Casi 18 En fin Vamos con el video Pensó que era Yuri, de Real Yuri Esa marica es pasiva Una pasiva Una pasiva Esto es claramente más homosexual que cualquier cosa que haya visto Y si se ha oye ¿Te ha oye? Ah si mi mito fue ¿A quién es chipeo? Ok Ok su pueblo para solamente encontrarse con un ruso maduro metrosexual que aprovecha su estado de debilidad y depresión para volverlo gay. Se siente él sin calzones en su baño mostrándole sus perfectas e irómicas nalgas con el objetivo de compartirlo con el otro competitivo y cocina japonés de dos patas. Pero si quieres recomendárselo a tu amigo que odia a ella hoy debes decirle algo como esto. El extrae de un Izumi ungei tiene una buena competencia en patinajes de hielo y tiene la motivación de seguir en ese deporte hasta te parece un entrenador ruso que promete llevarlo nuevamente a la gloria. Así me la vendieron a mi. Es como Rocky III. Así me la vendieron a mi. Primero. ¿Yuri? ¿Dónde está el Yuri? ¿Dónde está el Yuri? ¿Dónde está los léxicos lesbicas haciendo la danza de tijeras en el hielo? ¿Yuri on Ice? ¿Y ahí ya hoy? Un anime una Fuyoshi. ¿Ya sé, Yuri? Este mundo está perdiendo sus valores poco a poco. Segundo. Este es el primer anime que veo que te hace pretty good mate. Pensé que... Es verdad. Acabo de descubrir que el signo de admiración representa el nivel de homosexualidad de una serie. Gracias por eso. Gracias por eso. Creo. Este anime es como la obra maestra del fanservice Naoi. Es el marco de los sueños que toda Fuyoshi quiere embarcar. Weón, no puede dar más razón. No puede dar más razón. No puede dar más razón. ¿No? Es cuando una serie se vende con inclusive la Naz significance a tu��? No puede dar más razón. Vas a salir con clarified en el campo a parte últimamente. Aquí hay Ч definición alemán. Y en realidad si penduando a Meura maestra. Se follará a Yuri, eso dice Se ukeará a Yuri Ok Claro, obvio Dejen de hacerle bolido el pobre Yuri por eso Se generarás clase, pasión, estilo Culos, competitividad, diferentes tipos de orgasmos Culos, incestos, tazones de cierre, acrobacias Más culos, santos, piruetas, que dije culos Si Y estoy seguro que a este anime se le fue todo el dinero En la animación de las naras de Víctor De los culos, es verdad Así animan a un Pero a Víctor Obvio, si Víctor era el dios griego de la perfección Obvio Obvio ¿Estás bien? Sí, 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 claro, claro ¿Cómo ustedes? Víctor Trasero Hijo 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 ¿Dónde está Tinelli? ¿Cuál es la broma? ¿Seguimos en vivo? ¡Corte, corte, corte, corte! Igual creo que esa escena ya la... ¿Vais? ¿Y lo tuyo? ¿Hay un anime de deporte? ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro que sí! En mis tiempos, todo era más masculino. Un anime de deporte, puer. Sí, claro. Sí, claro. ¿Quiere ser jugador de fútbol americano? Ay, no, qué heterosexual esto. No, qué cosa más heterosexual, qué atro. Un Yakuza enano rubio sundere. Qué mejor descripción de Yurio, güey. Está bueno. Y hablo de la trama, no de Víctor. O bueno, de ambos. Porque Yurioon Ice me enseñó que están los buenos entrenadores y están los entrenadores que están buenos. Y os lo digo en serio. Es verdad. Quiere algo y no es patinar. ¡Yurri! Durmamos juntos. Amigo, no es que me meta, pero es una trampa. Más el sapuero. Se te puede quedar tan duro con tu armario para llegar a nadie. Sabes muy bien que esto solo lleva a una dirección. Vamos a fujar tarde o temprano. Mi madre, Víctor, mi virginidad se queda donde está. Me niega, no hay virgen a las nacionales. Se los dice. Y díganme lo que quieran, pero este tipo se llamará Yuri, pero lo que hace es ya oí. Y según mis propietas Fuyoshis, es bueno. En cuanto a los personajes, tenemos a Yuri, nuestro protagonista con complejo de comida japonesa. Con complejo de comida... Bueno, esa escena debieron haberla animado completa, todo eso. Más serios que tu amiga Candy de Instagram. En pocas palabras, el suyo ship y hable de toda Fuyoshi. ¡Jujujujú! ¡Jujujú! Sé que tenía unos 12 años cuando vi esto, pero... ¿Esquinas? ¿Eran divinas o putas? Lo que sea. Las cosas que a mí me estaba pasando mal luego de quedar último en el campeonato mundial. No llevo ni tres minutos de perder. ¿Y esa tendencia en tuite por todos los memes durante mi derrota? Es más viciante de lo que pensaba. A mí me es mover más las nalgas. Así como Víctor. La cagué, la cagué a nivel mundial. Hola, soy Deadpool rompiendo la cuarta pared. Te diga. Hola, soy Yurika Tsukiro. No se preocupen. No tomaré esta derrota como todo un macho y yo-yo que se respeta. Claro. Es una porquería. Dejar estos tres de aubes para que el mundo sepa el calvario que viví. Y después de que en memoria Netflix me haga una serie. Este aubes para ti, juezato. Tú me... ¿Eh? ¿Alguien está entrando? Me están llamando gordos, te gorro. Vaca de mierda. No me escogen mis canciones. Víctor, 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 ya tengo la música. Póllame. Y me solté el gato. Si yo me justi de reina, me puse tacones, me pinté y era puta. Yo recorrido en la representación gráfica de una persona ley cuando acepta su homosexualidad. Sí, es verdad. Es verdad. Obvio. ¿Cómo estás haciendo el cerdo contigo? Sí. que me caiga en la risa que me caiga en esta escena weu ya si me acuerdo de esta escena Víctor Marajo el trasero en discordia el trasero en discordia el delirio de las piyoshis y el sueño húmedo de Otabek un adolescente obsesionado con el patinaje pero sobre todo un yakuza zundere porque a veces odia a Víctor pero otras veces xxxx xxxx Víctor actúa normal fandume de me quédate con tu tazó de cerdo mi hold vor talgas perfecto heihe hi hell SEA fugー�イ My old friend Ay Fungkun Y bueno de los secundarios, todos son una banda de metrosexuales, o unques Y algunos de ellos, ambas cosas Con el Hindu Valkyit, que ya creció y dejó a Finés y Ferb, y ahora es amigo de Yuri Y que por cierto ha desarrollado unas fuertes tendencias Fudanji's También está el levo-forebre-alongue, y se cree yoyos Que se cree yoyos El ignorado Pobre bebé No, pobrecito Pero como Dentro de mi Dentro de mi El coreano que se twerking Qua, qua, qua Se me llame, qua, qua Y 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 los incestuosos En fin, como en todo y hoy Suqui Pero si es el periodista Martinoni Yo lo vi primero No te atrevas a hablarle antes que yo, perra Pero no soy gay A ver, que prefieres Levi por Eren, o Eren por mi casa Pues fácil, Levi por Eren, cariño Obvio, cariño No soy gay No soy gay No soy gay De una pareja gay Sus primeras citas La seducción Los primeros problemas maritales Ebene De una pareja Báma Descarri con la familia y amigos yo no le conocí cuéntale cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él que te traigo loca cuéntale que no te lo sé Víctoru, be my coach oh, que show I'm giving up on you la broma, la broma, la broma el reencuentro y obviamente la reconciliación el besito, el besito sep, así mismo fue es curioso porque la gente normal ha entendido perfectamente que Yuri tratará de ganar el campeonato el próximo año pero claro, lo que las Fuyoshis entendieron fue y la broma, es que, la broma, la broma они sepan, la broma, la broma, la broma es que, la broma es Los ojos de tanto ya hoy Lo siento mucho Lo siento mucho Probablemente si Fue beso Seré heterosexual Pero este nombre me encanta Y las verdaderas preguntas son ¿El Otayuri se hará canon? ¿Se casarán? ¿El señorito japonés? ¿Mejorará su baile? ¿En la peste de hielo? Claro que no Estoy hablando del tubo Mierda Te lo perdimos ¿En serio? ¿Quieres ser el mejor bailarín de por dance? Sí Entonces yo seré tu maestro Me parece bien Me parece bien Duele de pasión Insisto, yo no era animador ¿Es el mejor anime de deportes? Es Yaoi, perra Que somos gays Y este es Yaoi Dije ¡Ah! Lo sabía ¿Can you hear? My heartbeat Time of feeling Never eaten up I close my eyes And tell myself That my dreams Will come true Y bueno, espero que os haya gustado este video Un segundo enorme Abusami8674 Ok Ok ¡Ah! No quería salir el video En fin, chicos y chicas Bueno Ha sido El mejor Resumen Sin dudas Sin duda alguna El mejor resumen Que he visto De Yuri on Ice La cagó La re cagó Me encantó Vayan al video original De Anime Otoko Si es que no lo han visto Vean el video Y suscríbanse a su canal Y también denle like A mi video Y suscríbanse A mi canal Si les gustó Mi reacción Recuerden que subo video Todos los días Y también recuerden Visitar abajo En la descripción Del video Cada una de las listas De reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con cada una de las series Que yo he visto Nos vemos en el siguiente video Bye Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Fue un placer Jejeje Que lindo ¿Se separó?